El centro más grande de vacunación que tiene Pérez Celedón lucía este jueves casi desolado. La cantidad de personas que acuden para colocarse la primera dosis bajó de forma considerable durante los últimos días. Estamos en el grupo prioritario de 18 años, a menos de 57 años, aplicando primeras dosis, porque ahí es donde está, tal vez como dicen popularmente, la pega en cuanto a las coberturas de vacunación. Sin embargo, no se nos está dando el resultado que nosotros esperábamos, dado que son muy pocas las personas que vienen por la primera dosis. Ciertamente está llegando toda la población que le corresponde la segunda dosis por fecha y por adelantamiento. Es así, pero como son, es por ahí que ustedes no se ve la gente que normalmente se ve en este puesto de vacunación. Las autoridades son conscientes que muchas personas le rehuyen a la vacuna de AstraZeneca, aunque recordaron que es un producto comprobado y de calidad. Lamentablemente sí, hay un criterio popular en que no sé de dónde nace, hay gente que no quiere vacunarse con la vacuna de AstraZeneca, sin embargo, hemos aplicado la cantidad suficiente para poder decir con toda certeza de que no es nada con lo que la gente puede decir a nivel popular, ¿verdad? Los efectos secundarios que da son iguales, muy similares a los de la Pfizer, y recuerden que el efecto secundario va a depender mucho del metabolismo de la persona, entonces no es la vacuna, muchas veces es la persona, su sistema inmunológico, su sistema de salud, que le hace que el efecto sea un poco más grave que a otras personas o que a otra vacuna. Pero no, no, la vacuna es avalada por la Organización Mundial de la Salud, es una vacuna AstraZeneca de Oxford, o sea, es de calidad y por supuesto que la caja costarricense garantiza su calidad. Desde el Departamento de Enfermería del Área de Salud de Pérez Celedón, hacen el llamado para que las personas acudan a vacunarse contra COVID-19. Pero sí, hacemos un llamado vehemente y muy respetuoso, como siempre lo hacemos, a la población de 18 años, a menos de 57 años que aún no se han aplicado su primera dosis, que se acerquen a los diferentes puestos de vacunación del Cantón de Pérez Celedón, a los del Centro de San Isidro, pues aquí en el Polideportivo tenemos la vacuna para aplicar la primera dosis, como corresponde, y la vacuna para aplicar la segunda dosis, como corresponde, por fecha o por adelantamiento. La vacunación contra COVID comenzó en Pérez Celedón desde enero de este año.